hola hola miren aquí seguimos un año nuevo más y en un vídeo más y una engordada más no ya no ya no vamos a engordar no pero aunque me dé hambre no voy a comer cosas que engorden ya ni harina ni graso y ahora comienzo la dieta y ya le traje y ya desayunó ah pues bueno seguimos un vídeo más vamos a hacer unos ricos coditos con carne molida unos coditos pasados por mantequilla cebolla chile verde cilantro vamos a preparar la carne para luego éste ponerlas encima verde lo vamos a hacer voy a poner mantequilla la salsa negra salsa negra le va a poner o salsa de la otra no voy a dejar aquí grabando lo que no me vayan a mover la mesa porque está pato si ella es el tío que mejor una semilla de chile que no se va a hacer que no se va a hacer mira vengan me enteran que me va a echar pues si gente lindas aquí otra vez con otro nuevo día más miren de vida que el señor los ha regalado aquí haciendo estos ricos colitos con carne molida para las niñas más que todo porque nosotros comenzaremos con lo mismo de siempre a no seguir comiendo cositas que los enflame el colon así es que ya vamos a como así miren para la carne así ya vamos a comenzar comiendo cositas así que no nos hagan tanto daño vamos a picar el cilantro pero miren es para la que? la carne la voy a poner para miren no te preocupes aquí está la carne molida miren una libra de carne molida una libra de carne molida vamos a ponerla para que le caigan bien carne una libra de carne y un paquete de coditos verdad? no le podemos dar mucho para que no engorden no, como solo es para ellas por eso es que eso engordan verdad? bueno el codito se engorda hay que engorden no el codito cuando es de chiquito y a donde se se sancocha engorda entonces este con un paquete abunda así y yo como ya estoy gorda no quiero poner eso que coman las que están secas ya estoy gorda y sorda que huele la salsa de esa ya con la carne de ahí le voy a poner la salsa si que se fría bien la carne aquí con estos ingredientes después le vamos a dejar ahí la salsita después vamos a hacer los los como llaman? los coditos los coditos si pasados por margarina y cilantro y chile verde nada más le vamos a poner por mostrar el los coditos se emborrachó esto está conmigo es de cosa que se fría bien para después ponerle su salsa le vamos a seguir mostrando verdad? si vaya miren vamos a poner la salsita ya está bien cocidita la carne verdad? si en tu casa a ver te le he hecho consome va que no vale bien consome ya le puse consome salsa negra y mostaza hay que probarla si está buena y no hay aquí un poquito de salsita me agarró la carne asada si porque yo la probé y ahí abajo viendo el olor de salsita y que como el viento vale di un nombre ay dale Cris ya te dije es que me hagan el nombre debajo de la cama me callan mal que el nombre lo dejan escondido en usted y yo quiera mental leer su nombre no lo hay o lo tienen escondido como que tuviera un montón de hijos igual que a mí verdad? me decía quiero ver como me decía Ceci Ceci le decía présteme un poquito voy a probar présteme voy a dar otro día a ver si está bueno de sal présteme está bueno ya más sal no vaya miel miren vamos a sofreír los cuaditos la carne ya está aquí ya está preparada miren ahí está ay que feo le hace vamos a sofreír los cuaditos así es estas son comidas tan fáciles de preparar verdad? si ustedes allá se lo han de hacer seguido a sus bebés para ustedes los que no les hace daño esto pueden comer a los niños más que todo les gustan cosas así verdad? donde son los macarrones coditos conchitas ahí está pues pásenme por favor los cuaditos qué quiere? es que se va a venir escurrido ya vaya miel con los pasados de margarina así es cabal y aquí se parten las porciones para darles aquí a las cuatro niñas que van a comer porque estas chiquititas ya no van a comer cosas así las chiquititas las más tiernitas y la yeti después le brava que yo me contiemple yo solita y nadie me contiemple nadie me dice Bertita mamita cuídate nadie los suscriptores y le dicen entonces yo voy a decirme yo solita ay cuídate Bertita ya no comas cosas que te hagan daño mi niña porque te vas a morir y vas a dejar tanta gente así es que cuídate Bertita por favor cuídate ya no sigas comiendo cosas que te hagan daño de ahora en adelante comes otras cositas ay miren cada vez que la vemos que está comiendo algo la vamos a grabar ajá no como que el poc el poc así el poc cuando no quiere comer no dice el poc así voy a decir yo no y me voy a ir por allá vaya miren a ver te descuidas igual que ayer fui que estaba durmiendo en una silla ay soy rico lo mismo la tita sentada en una silla ay es que me dio un sueño vaya miren ya están y vamos a servir y esperemos les guste el video y nos sigan apoyando ajá 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 ay la pobre jefe ajá ay Dios mío y esperamos que siempre nos sigan viendo nuestros videos y les agradezco todo y se les manda muchas bendiciones bueno bueno gracias gente linda muchísimas gracias por verlos por apoyarnos por seguirlo siempre en nuestro canal verdad muchísimas gracias espero que el señor me los guarde me los cuide y me los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta acá el señor los cuide y nos vemos y nos vemos